Racha de asesinatos Soy el malo para tirar las balas de desnivel Algo, la neta A ver Algo más, ¿qué quiere que le dé un beso en la boca? Racha de asesinatos Me quito el tiro a la chombia Por culpa de ese pendiente que se levantó del piso Hola, tú, Miguel Saludos, hermano, ¿cómo estás, güey? En la empresa Tesla El Marco Antonio Pues aquí hay mucho más Aquí va a haber un chingo de jale en Monterrey, por lo menos Ahora que salga Tesla Qué bonitos ojos tiene, compara la neta, güey Pues sí, dedicarme a tener videojuegos ¡Qué rollo, Jaime Villegas! Saludos, hermanos Tu sueño era ser streamer No, güey Mi sueño siempre fue la libertad La neta Pero parte de mi libertad Es que es algo que a lo mejor la gente no sabe Pero a mí siempre me han gustado los juegos desde Morrillo Ya no los juego más que para transmitir Pero mi sueño siempre fue la libertad Yo decía Estudio una carrera Tengo que estar trabajando de lunes a viernes Lunes a sábado Entre semana, un día y descanso a la semana Nunca me gustó eso Yo siempre dije Quiero ganar lo suficiente Para hacer lo que yo quiera Cuando yo quiera Donde yo quiera Pero quisiera hacerlo con cosas que me gustan O sea, llegar a ese nivel Por medio de cosas que a mí me gustan En parte serán los videojuegos Entonces de Morrillo veía que los youtubers Y eso ganaban una feria Yo decía Quisiera ser como ellos Porque sé que hay mucho trabajo detrás Y que no cualquiera puede estar ahí Pero estando ahí Tienes la libertad De querer hacer lo que quieras Y todo Yo pues sí Les digo Pero mi sueño siempre ha sido eso O la libertad Más que nada Creo que ese es todo El poder hacer lo que yo quiera Cuando yo quisiera Donde yo quisiera Y Y si no estar amarrado a un horario O sea, creo que nunca Nunca me ha gustado a mí Trabajar para alguien más La verdad Nunca me gustó ese rollo Y pues yo decía Que con mis hobbies Se podía vivir Yo le decía a mi papá Que con mis hobbies Se podía vivir A largo plazo Porque Racha de asesinatos Porque Es algo que estaba de moda Es algo que estaba en crecimiento Entonces Yo le decía Yo desde Morrillo Le decía a mi jefe Que me ayudara con eso Va a una PC Y todo para hacerlo Y así Porque yo decía Que era el futuro Seguro realmente Que esto era parte Del futuro Del entretenimiento Y pues no me equivoqué Pues no me equivoqué En ese rollo Si lo es Si lo es Ahorita ya todos Lo quieren ser También Lo cual no le veo Nada de malo Pero Pero Si Que está haciendo Wey Wey Que no me equivoqué Que raro sujeto Wey Vienen merguizas Vienen merguizas Mi compa Vienen merguizas No se te ocurrió El saltito El saltito El saltito Wey Lo asusté El saltito Cuando se les traba El dedo Wey Porque los asusta No me equivoqué No me equivoqué La neta Hola si Bros Que dice No 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 Nada de eso Nada de eso Cuando empezaban Sería el segundo En Apodacas Mis padres No me apoyaron Me desanimaban Posiblemente me sentía Varios Dice Leapra Es lo que hay Yo no tenía un sueño Como tal Mi mamá quería Que me casaran Pero yo no quería Que ver Al chile Que no me perdona Así que Me metí En enfermería Atentamente El alquiler De las personas Porque me sigan El jefa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Hola Eduardo Saludos Hermano Como estas En el sueño Wey Leberá Regalado A partir Del sex Wey Oye En el capítulo 346 De One Piece Y ese si Es lo mejor Del mundo mundial En el estilo De la batalla Tú si le sabes Al pop Pero Obviamente One Piece es God, obviamente es lo más God del mundo, me asustaste wey, oigan, oigan, yo quería poner una, no sé quién es de Monterrey, la verdad, no sé cuántos ustedes son de aquí de Monterrey, vale, desconozco, desconozco de cuántos son de aquí de Monterrey, pero por lo menos quienes viven allá para lo que es la Fome 1, la Gloria Mendiola y todo ese rollo, les pregunto, ¿quién de ustedes son de allá para la Fome 1, Gloria Mendiola wey, la Pancho y todo eso wey, todas esas zonas que están ahí wey, la René Álvarez, todo eso wey, ahora sí bro, bueno, hola Oscar Ramos, saludos, porque para el que no se, por ahí una Soriana, yo soy de San Bernapá, ese wey, ya sé que eres de San Bernapá, es verdad que te dejaron descalzo, sí wey, este, San, de, de, pues sí, todas esas zonas, básicamente ahí existe una Soriana que se llama Soriana Topo Chico, esa madre es conocidísima wey, conocidísima en todas esas colonias, son conocidísimas Chad, es algo que la gente está acostumbrada a visitar, es algo bien común, un chingo de gente, a ver, a quién es la Pancho, es la de Valle de Santa Lucía, pues sí la conozco yo wey, asesinato doble, yo sé, García Nueva York wey, 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 bien, bien, en el ritmo bajo, escucho a uno Chad, uno por cada lado, Ok, primero cayó Asesinato triple Ok, cayó el primero chat Yo le escuché, se los juro Ah, era una barra Gracias pendiente Por la barra Asesinato cuádruple Soy de Sloy ¿Te refieres de De Loi, ¿no? ¿De Loi Cavazos o te refieres de Soli? Pero bueno, yo siento Pupita, sí, güey Acá hay otro güey, pero vámonos, no le vamos a hacer caso Es un primito, seguro Ah, como les iba diciendo Ah, la bestia Bien, ahí va Bien, chas, bien, chas, bien, chan Para que con el S&MT Mercado tienes que tirar a distancia de 630 De hecho son 580 metros Que hubo Esteban Montero La distancia perfecta para tú tirarte Al lugar de exacto Son 580 metros No 630 De ahí viene la marca de refrescos Topo Chico No Pero la fábrica de Topo Chico Está cerca de la casa Bueno, es otro tema Total En esa Soriana, chat Como les iba diciendo Esa madre, chat Ahí voy a poner yo una franquicia Voy a poner una franquicia ahí Ahí va a poner yo una franquicia ahí Ahí va a poner yo una franquicia ahí